El único y original, DJ Llamas El único y original El único y original De lunes a domingo en las tornes estoy De andro en andro voy, tocando sin control El jarte está en mi estilo, mi vida y mi pasión Con los ponos bien arriba, gritando Mexicanos a hueco 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 Y dejan de mí, tocando sin control Mi zaradiu, a hueco intéressé de mi yendo por tu Magda de mí, yendo concusu Conędrío, dejan de mí, a hueco Pequeño, dejan de mí, a hueco ¡Gracias! ¡Gracias!